Ahí ya está grabando, ahí no ve que te aparece. Creo que para hacer zoom vos tenés que hacer así. Como que abrís la pantalla, ¿viste? La abrís así y haces zoom. Y para que vuelva tenés que cerrarlo así. Claro, lo achicas ahí y lo abrís. Lo achicas y lo abrís. Y esto lo abrís. Y esto lo abrís. Y esto lo abrís.